Ok, creo que les daré algunos consejos. Tu fama crecerá, tu vida arruinará, por oro tú caminarás, mas no sabrás a dónde llegarás. ¡Melissa! Dinos cómo se siente ser así. ¡Es lo mejor! Era una pregunta retórica. ¡George! Puedes cumplir lo que ellos quieren hoy de ti. Esa pregunta también es retórica. Si no es otra maldita pregunta retórica. Ven, ven, Bill Fama, no importa cuánto tiempo estés. Ven, te vamos a agradecer y cantar también. Oye, Josh, nuestro Dios te doy la consagración. Tus pies lavamos hoy. Oye, Mel, luces bien. Cuéntanos cómo es fama tener. ¡Qué decepción! ¿Quién robó mi puerta? Oye, nos podría comer. Muerte ya. De una sola vez. ¡Salud por eso! Ven, ven, Bill Fama, no importa cuánto tiempo estés. Ven, te vamos a agradecer y cantar también. Oye, Josh, nuestro Dios te doy la consagración. Tus pies lavamos hoy. Oye, Mel, luces bien. Cuéntanos cómo es la fama, la fama, la fama tener.